Muy buenas tardes a todos, a todas, sean todos, todas, muy, muy, muy bienvenidos a esta nueva clase abierta de las especializaciones que llevan adelante Flaxo Brasil y Claxo. En el día de hoy vamos a estar compartiendo una clase extraordinaria, fuera de serie, sobre uno de los grandes temas que nos ocupa a todos y todas quienes hacemos el espacio de formación de Claxo, del Consejo Latinoamericano, y de Flaxo Brasil. En unos poquitos minutos nomás vamos a estar dando comienzo a la clase de apertura, a la clase de presentación de la especialización en estudios afro, latinoamericanos y caribenios. En la medida en la que se van ingresando y se van acomodando para escuchar a estas cuatro grandes colegas, las invitamos a que se vayan presentando y nos digan desde dónde nos compartan, desde dónde se están conectando. Muchas gracias. Es un placer. Gracias, Nicolás, por esta posibilidad de nuevamente tener este diálogo con tres de las más importantes feministas actuales que tenemos el placer de disfrutar cuando ellas hablan, falan acerca de sus universos de estudio. Nilma Gómez, Lino, María Viveros Vivoja, Rita Segato, cada una desde su sitio, pensando acerca de las diversas circunstancias por las cuales los procesos de nuestros pueblos afro latinoamericanos, nuestra méfrica ladina, como dice también Elia González, nos nutre en este camino latinoamericano y caribeño, que es la especialización que tengo el placer de coordinar. Nos gustaría comenzar con la participación de Nilma Lino Gómez, quien es graduada en Pedagogía y Maestra de Educación por la Universidad Federal de Minas Gerais, es doctora en Antropología Social por la USPI y cumplió también su estancia postdoctoral en la Universidad de Coimbra, supervisada por el profesor Buaventura Sousa Santos. Profesora de la Facultad de Educación en Minas Gerais, integrante de la Asociación Brasileña de Pesquisadores Negros, entre 2002 y 2013 coordinó el programa de ensinio, pesquisa y extensión en políticas afirmativas, también en la propia universidad, coordinó diversos núcleos de estudios sobre relaciones étnico-raciales y acciones afirmativas, y realmente ha tenido el placer de estar en CLACSO en nuestras conferencias y haber escrito notables libros, como es también su tesis doctoral. También quisiera destacar que dirigió el proyecto Raíces de África en el tercer festival de las Palabras Pretas, y también entre las honorarias que ha recibido el premio Zumbi de Cultura de Fundación Clovis Salgado Compañía Bawá de Danza, proyecto Memoria de la Infancia en Aglomerado Santa Lucía en Minas Gerais. Muchas gracias por tu participación, Nilma, te escuchamos. Yo solamente, perdón, Nilma querida, Mara querida, Rita querida y Cari querida, en la presentación que teníamos pautada, quería, si me lo permiten, hacer cinco minutos de comentarle a las, los presentes, la estructura del curso que ustedes coordinan, que ustedes dirigen, antes de pasar a escucharlas, que es lo central de esta clase abierta, y como teníamos pautado con el equipo de la red de posgrado, y ahora podrán ver también en pantalla, la especialización en el marco de la cual se inscribe esta clase, es poco también parte de lo que nosotros queríamos contar. Contarles, en efecto, que vamos ya por la tercera corte de esta especialización en estudios afro-latinoamericanos y caribeños, que tiene, que cuenta con un título oficial otorgado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, a través de la sede de Flaxo Brasil, que tiene una estructura curricular que se cursa completamente, como pueden ver en la siguiente imagen, que se cursa completamente de manera virtual, que está conformada por un curso internacional que reúne a las grandes y los grandes referentes en el tema de la especialización, que tienen, y lo van a ver enseguida, antes de comentar esto, dos seminarios, por favor, volvamos al anterior, Sofi, dos seminarios a escoger de una muy amplia variedad de propuestas, que tiene un taller metodológico que acompaña en el proceso de escritura y de elaboración del trabajo final, que se pide como requisito para la aprobación de esta especialización, y que efectivamente, como veíamos recién, tiene una muy, muy amplia gama de seminarios donde se tocan una gran cantidad de temas vinculados con los estudios afro-caribeños. Entonces, un poco la propuesta de esta clase, de alguna manera, funciona como ventana de presentación de algunos temas que van a tocarse a lo largo del curso. Están las inscripciones abiertas, hay muy importantes descuentos y posibilidades para que todos, todas puedan estudiar en el marco de esta propuesta de estudios afro-latinoamericanos y caribeños. Me corrijo que en un momento lo mencioné mal. Y desde Claxo y desde Flaxo Brasil, tenemos el enorme orgullo y la gran alegría de poder contar con Mara Viveros, a quien Karina Vida Seca presentaba recién, con Nilma Gómez y con Rita Segato, como las coordinadoras de este proyecto, y nuestra querida Karina Vida Seca, haciendo también la coordinación académica y hoy también la moderación de esta clase abierta. No quería dejar de decirlo, perdón la interrupción, ahí en el medio, Kari, y bueno, ahora sí, adelante con la clase abierta, que las vamos a estar escuchando muy atentamente. Muchas gracias. Gracias, Nicolás, un placer. Entonces, ahora sí, Nilma, te escuchamos y luego seguimos las presentaciones con Mara y finalmente con Rita. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias. Quiero cumprimentar, dar una buena tarde para todas las personas aquí presentes. Quiero cumprimentar las mis queridas colegas Mara Viveros y Rita Segato, con quienes divido esta especialización. Ya está en el tercer corte y eso mucho nos alegra. Quiero cumprimentar Nicolás Arata, también la clase, la coordenación. Inicio ya pediendo desculpas a las personas porque estamos en un momento de muchas luchas en el Brasil, luchas políticas, luchas epistemológicas y estoy también con con una otra agenda, pero no podría dejar de pasar aquí y hablar algunas palabras de... no solo cumprimentando, pero refletiendo un poco sobre el curso, sobre este nuestro trabajo. Logo en seguida, tendré que dejarlos porque estoy exactamente en un intervalo entre otras otras agendas, pero inclusive tenía grabado un video, caso no pudiese pasar, pero me dio todo certo. Ainda consigo pasar aquí. Entonces, quería mucho hablar de la importancia de la especialización y hablar también un poco de la perspectiva que nos une aquí. Tanto a Rita, como Mara, yo, Karina, Nicolás y tantos otros colegas de la clase. Como fue colocado anteriormente, creo que el curso da continuidad a un movimiento dentro de la propia clase, que es pensar una afroamérica en clase. Ya existen otros grupos de trabajo de la propia clase, existen producciones, publicaciones de clase, en clase, que han se debruzado, han pesquisado, la vida de los afro latinoamericanos y afro latinoamericanas. Pero pienso que el curso, la especialización, de alguna forma, es un avance en esta construcción de la presencia de una afroamérica en la propia clase. Y esta afroamérica en clase, dice respecto al a gente pensar a América Latina y el Caribe, con los ojos de las personas que viven en esta región, y principalmente con el mirar para los movimientos de resistencia y los movimientos emancipatorios de esta región, producidos por los afro latinoamericanos, afro latinoamericanos y caribenos. Sujeitos que no están en ningún de estos países que forman la región en lugares de poder y decisión. Sujeitos que tienen un histórico de racismo, de discriminación y de desigualdad en todos estos países. Y también un histórico de lucha y de resistencia. Tanto es que esta especialización hoy existe. Há 20 años atrás, tal vez, la posibilidad de existir no estaría colocada. Y yo creo que nuestro propio curso, la propia especialización, los grupos de trabajo sobre la cuestión de negros y negras, afro latinoamericanos que la clase hoy tiene, hace parte de un proceso, de un proceso de mayor protagonismo de estos sujetos negros y negras, afro latinoamericanos y afro latinoamericanas, en sociedades donde están representados los países de nuestra región, en algunos en mayor cantidad, como el caso del Brasil, en otros con menor cantidad, pero por eso menos atuantes. Yo pienso que la especialización que nos coordenamos, nuestro objetivo, entre otros, es que podamos encontrar juntos y juntas caminos epistemológicos para las discusiones que aquí vamos tratar, caminos políticos, porque el perfil de los estudiantes que vienen para la especialización es un perfil de personas que tienen la militancia, el ativismo, la lucha por transformación social, como parte de su experiencia de vida y parte de su trayectoria y escolha de un lugar en el mundo. Sejam personas que vienen ya con una larga experiencia en este ativismo, sejam a juventud que viene llegando, pero es un punto común en las personas que buscan esta especialización, y con las cuales aprendemos mucho. También quería destacar que tenemos un gran desafío, y es un desafío que lanzaría también para cada una, para cada uno, al leer los textos, al interagir durante los seminarios, al conversar con las monitores y monitores, que es el desafío de nuestras reflexiones serem epistemológicas, políticas, interseccionales, donde la cuestión de la race, la cuestión de género, la cuestión de la clase social, la diversidad sexual, la religiosidad, la juventud, que son cuestiones que estarán presentes en las aulas, en las disciplinas, también orientan nuestro propio olhar para la teoria y orienten también a nuestra propia producción escrita. Que a gente pueda intentar hacer una producción escrita en que esta interseccionalidad, estos diferentes factores, estas diferentes dimensiones de la vida humana y de la vida social, política, cultural, educacional, en América Latina y región está presente. También quería destacar que un curso con esta naturaleza y con esta temática no tiene como objetivo apenas nos hacer conocer más sobre el tema. Tenemos como objetivo no solamente aprofundar nuestros estudos, hacer nuestras reflexiones sobre las cuestiones aquí presentes y que estarán presentes, pero también tenemos objetivos, digamos así, más ousados. Objetivos estos de que esta troca de conocimiento, a troca de experiencias, a troca de lenguajes, inclusive, las diferentes narrativas y gramáticas que van estar presentes en este curso puedan nos llevar a aperfeiçoar, digamos así, nuestro proyecto de transformación de la sociedad, nuestro proyecto de transformación de la democracia. Y para quien vive en Brasil como yo, en este momento, nuestra democracia está en riesgo. y en este momento, por un momento de extrema-direita, serísimo en nuestro país, de ascensión de extrema-direita, de racismo, de LGBTfobia, de machismo, de violencia, la violencia que incide sobre la juventud negra y esta violencia incide principalmente sobre aquellos sujetos que pertenecen a los colectivos sociales, considerados como diversos y tratados históricamente como desiguos. Los afrobrasileiros, o negros y negras brasileños, hacen parte de este colectivo, así como las poblaciones indígenas que, en este momento ahora, están en un momento de lucha en Brasil contra el marco temporal, como varias personas deben estar acompañando. Pero que democracia es esta? Y así termino mi intervención. Que democracia es esta? Que caiba a todos nosotros, todas y todos y todos, con nuestras diversidades, con nuestras rañas y etnias, nuestras orientaciones de vida. Es una democracia radical. Y es eso que yo tengo refletido en los últimos tiempos. Que es una democracia radical? Es aquella que se coloca anticapitalista, antirracista, antipatriarcal, antilgbtfóbica. Y es aquella que se coloca como antifascista y más. Es aquella que se pauta en la justicia social y también en la justicia cognitiva. Que nos podamos, que nos podamos, sermos desafiados, en este curso, a refletirmos sobre estas y otras cuestiones ligadas a vida de los afro latinoamericanos y caribenos, y que podamos nos potencializar, aún más, para continuar nuestra lucha por democracia, y principalmente por democracias radicales, en los lugares donde vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a Nicolás por habernos también situado en este curso, por haber explicado cuál es la propuesta. También gracias por supuesto a Nilma por esa magnífica introducción, por la invitación también, y la gratitud que genera la confianza que han puesto en este equipo para llevar a cabo esta especialización y curso internacional. Entonces, gracias Nicolás, Alejandro, Karina, por esta invitación y a mis coequiperas, con quien realmente encuentro mucho placer en compartir esta tarea. O sea, mis compañeras Nilma Gómez y Rita Segato. Yo creo que también estas clases abiertas son una oportunidad para exponer algunas de nuestras expectativas y esperanzas respecto a la posibilidad de contar con una plataforma latinoamericana y caribeña, como la que ofrece Claxo, para justamente posicionar estos temas. Me parece que el título de la conversación, Afroamérica en Claxo, continuando el diálogo, corresponde exactamente a lo que vamos a hacer hoy, que es prolongar la conversación que hemos entablado con Nilma Gómez, con Rita Segato. Perdón, estoy tratando de bajar, no logro hacerlo, pero bueno, ya va a llegar. Alrededor de esta iniciativa, bueno, perdón, vamos a devolvernos. Y para hacerlo, efectivamente, en esta presentación voy a poner en conversación dos temas. El primero, lo que son las contribuciones tempranas de algunas de las mujeres de las sociedades colonizadas. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, si hablar de las contribuciones tempranas de algunas de las mujeres de las sociedades colonizadas, aquí me voy a referir fundamentalmente al Caribe, a la elaboración de un pensamiento colonial en las Américas. Y, en segundo lugar, a la propuesta de Delia González, esa pensadora afro-brasilena, que renombra nuestra región como Améfrica-Ladina y los alcances de su concepto de Améfricanidad para una apuesta teórico-política de colonial. Con estas dos reflexiones quiero contribuir al reconocimiento de los aportes originales y creativos que pueden ofrecer las mujeres de pueblos que han vivido el impacto de la colonización al poder identificar los puntos ciegos de la visión de los grupos sociales dominantes sobre lo que constituye la colonialidad, el ordenamiento socioracial imperante en esta América aladina y los pueblos y personas de origen africano que la habitan. Karina me presentaba, efectivamente, como traductora de discursos sobre el colonialismo. Karina me presentaba el libro que publica en 1950 en ese día. Aquí quiero poner al contrario, vamos a cambiar de diapositiva. Me voy a referir a las voces de las mujeres en el movimiento de la negritud y en las luchas anticoloniales. Cambiamos de diapositiva. Mi curiosidad por conocer las voces de las mujeres que participaron del movimiento de la negritud y las luchas anticoloniales nació de la extrañeza que me produjo no encontrar en la obra de un pensador y poeta que admiro mucho y sobre el cual he trabajado, el martiniqués MCC, ninguna referencia a sus aportes, en efecto, ni en discurso sobre el colonialismo, uno de sus textos más importantes, publicado en 1950, ni en el discurso sobre la negritud que él pronunció en la Universidad Internacional de Florida, en Miami, el 26 de febrero de 1987, en el marco de la conferencia hemisférica de los pueblos negros de la diáspora, las mencioné. En discurso sobre la negritud, Césaire redefinió el movimiento literario de la negritud, un concepto formado en los años 30 del siglo XX, para denunciar el colonialismo y promover la cultura africana. Él señaló que esta corriente fue creada en París por Leopold Seassenghor, por Léon y por él mismo, pero nunca le asignó un lugar a las mujeres que contribuyeron a este movimiento. Como en otros sistemas de pensamiento político, las figuras públicas del pensamiento político negro son hombres, y no porque las mujeres negras no hayan participado en su elaboración, sino porque ocuparon un segundo plan, en buena medida por ese pacto implícito de homosolidaridad que se generó entre hombres colonizados y hombres colonizadores, convirtiendo a los varones de las sociedades colonizadas en los únicos interlocutores válidos, dotándolos de un poder del cual quedaron al margen las mujeres, como señaló con agudeza en alguno de sus escritos María Lugones. M.C.C. consideró en sus textos poéticos a las mujeres caribeñas como la memoria de la especie, como el potomitán, es decir, como ese pilar erigido en el centro, sin el cual el edificio no puede mantenerse en pie, y como quien nunca desespera, porque ante la caída lo estoy citando, solo muestra resolución y resistencia. Cambiemos de diapositivo. Sin embargo, pese a esas bellas palabras, no reconoció en sus textos políticos el aporte de mujeres negras, como por ejemplo Jeanne y Paulette Nardal, en la creación y el desarrollo del movimiento de la negritud. Y no se puede ignorar, no se puede pasar por alto, el papel central que desempeñó Paulette Nardal como intermediaria intelectual entre los pensadores y artistas negros estadounidenses, en particular los del grupo asociado al renacimiento de Harlem, el que sentó las bases del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y el movimiento francófono de la negritud. M. Césaire desestimó en cierta forma la importancia que tuvo en esta dinámica el salón literario de las hermanas Nardal, y cuando lo describió, lo hizo de esta forma, algo mundano, un tanto superficial y esnovo. Sin embargo, vale la pena señalar que en 1932, siete años antes del momento en que Césaire hace uso por primera vez del término negritud, Paulette Nardal ya había publicado en la revista El Mundo Negro un artículo titulado Despertar de la conciencia racial, y en ese artículo ella hacía hincapié en los esfuerzos de ciertos hombres, en particular martiriqueces, por aumentar su conciencia de sí misma. Ella señaló las limitaciones de estos esfuerzos, ya que si bien consideraban la cuestión cultural, ninguno de ellos expresaba fe en el futuro de la raza ni la necesidad de crear un sentimiento de solidaridad. La solicitaba. No sobra precisar que en ese momento la cuestión racial era crucial debido al pensamiento colonial imperante. Fueron mujeres como Paulette y como Jean Nardal, quienes por sus circunstancias de vida en París, exiladas, solitarias, enfrentadas sin duda a las teorías y prácticas sexistas de la época, entendieron la necesidad y trabajaron concretamente por el principio y el sentimiento de solidaridad. Y fueron ellas quienes expusieron las primeras ideas sobre la autoconciencia, la rehabilitación subjetiva de las personas negras, la conciencia de raza y, abro comillas, el sentimiento de solidaridad entre los diferentes grupos negros esparcidos por el mundo. Cierro comillas. Ideas que luego serían ampliamente desarrolladas por los fundadores del pensamiento que M. Césaire llamaría negroutil. No obstante, como otros pensadores de su época, Césaire no supo, no pudo percibir la profundidad de su pensamiento ni la forma en que se imbricaban en la conciencia y en la identidad racial las lógicas de la opresión de género, y sólo hizo referencia a una de ellas, la opresión colonial. La perspectiva crítica del discurso sobre la negritud no incluyó las particularidades de las experiencias de las mujeres racializadas. Este texto, que señala que la negritud puede definirse en primer lugar como una toma de conciencia de la diferencia, abro comillas, como memoria, como fidelidad y como solidaridad, cierro comillas, no cuestionó la idea de que la mirada masculina era universal y como tal era representativa de toda la humanidad, ignorando las diferencias y desigualdades. En esta oportunidad no va a referir únicamente a las de que mirada. Y aunque se refirió a la identidad en muchas secciones de este discurso, nunca entró en diálogo con otras reflexiones sobre la identidad negra que habían sido desarrolladas por pensadoras y activistas negras. Pensemos, por ejemplo, en las reflexiones tempranas de Sojourner Truth, con su famoso discurso, ¿Acaso no soy una mujer?, en Harriet Tubman, en Francis Harper, en I.D.B. Wells, en Mary Church Turin y en muchas otras desconocidas que fueron conscientes de que compartían una identidad en la que no podía disociarse la identidad sexual de la identidad racial y de que su experiencia de vida y el foco de sus luchas políticas eran únicos. Cambiemos de diapositiva. Bueno, este curso se titula Estudios Afro-Latinoamericanos y Afro-Caribeños, y por eso me pareció interesante traer a colación también la participación de otras mujeres afro-caribeñas. A la primera que me voy a referir es a Amy Jacques Garvey, una de las primeras periodistas y editoras negras del siglo XX. Nacida en Jamaica en 1895, ella lideró la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro, un movimiento fundado por su esposo, el también periodista, predicador y empresario jamaiquino, a quien seguramente ustedes del cual se han oído hablar, Marcus Garvey, durante su estancia en la cárcel. Fue muy poco reconocida en esta labor y se destacó más como periodista. A través de una columna semanal, desarrolló e influyó en la opinión sobre temas relativos al movimiento panafricanista y a las problemáticas de las mujeres negras, subrayando siempre su capacidad de organización y lucha. Cambiemos de diapositiva para hablar de otra mujer. La segunda mujer que voy a mencionar es a Una Marson, activista y escritora jamaiquina nacida en 1905, productora de poemas, obras de teatro y programas de radio. Ella desplegó una actividad política importante representando a Jamaica en el veinteavo Congreso Anual de la Alianza Internacional de Mujeres Sufragistas y por la Igualdad Ciudadana en 1935. En ese entonces fue la única mujer negra presente. Fue una de las primeras en hablar de las experiencias de las que entonces eran nombradas como mujeres de color y en llevar a la radio temas relativos a las mujeres negras, a la pobreza y a la necesidad de educación para la población negra. Como editora, fundó una revista, The Cosmopolitan, una de las primeras en publicar textos literarios en los cuales los personajes blancos, que eran los predominantes hasta entonces en la literatura jamaiquina, fueron reemplazados paulatinamente por personajes negros, particularmente mujeres, descritas como fuertes e independientes, que rompían con las representaciones habituales. Cambiemos de diapositivo. En ambas pensadoras... Cambiemos de diapositivo, por favor, muchas gracias. Encontramos una postura feminista anticolonial que asinó a las mujeres un rol prioritario en las luchas de emancipación y de resistencia y en el renacimiento de un ser humano como esperaban los panafricanistas, que buscaban apartarse de los patrones de la dominación colonial. Ambas se enfrentaron a construcciones ideológicas racistas y sexistas, heredadas de las colonias y lucharon por la liberación de los pueblos africanos durante su tiempo. Para ambas, África fue el referente de los ideales de una reconstitución del mundo desde una visión no occidental, y representó la posibilidad de una articulación política y de liberación para la gente negra que compartía situaciones de opresión en el mundo. Este panafricanismo de regambre anticolonial fue el primero en reivindicar la idea de que lo negro era bello, esa idea que fue retomada posteriormente por otros movimientos políticos como el del poder negro, el de las panteras negras, el del black feminismo. Rastrear estas historias permite hacer justicia epistémica en relación con el papel que jugaron estas mujeres en las luchas contra el colonialismo, el racismo y el sexismo como vectores consustanciales al capitalismo y a la modernidad occidental. Y movimientos como el de la negritud y el panafricanismo fueron además muy influyentes en el pensamiento de las mujeres feministas afro latinoamericanas y caribeñas de nuestros días. Bueno, después de esta incursión en Afro-Caribe, la segunda parte, vamos a cambiar de diapositiva, va a ser dedicada al pensamiento de Lelia González. Cambiamos de diapositiva. Lelia González nombró mejor que nadie el territorio en el que vivimos, dando cuenta de una evidencia que había permanecido oculta hasta entonces, que esta América en realidad siempre había sido más amerindia y africana que latina, y para hacerlo se amparó ese término América Latina, para marcar su idea, esa idea subyacente en la denominación América Latina, que lo que hace es recalcar los vínculos de esta región con Europa, que niega, oculta o ignora la participación de los pueblos originarios y de origen africano en su conformación. Al nombrar nuestra región como América Latina, lo que hizo Lelia González fue radicalizar este proyecto de reapropiación de identidad cultural y de distinción de nuestra América respecto de la América anglosajona. Y aquí estoy haciendo referencia, entre otras cosas, al pensamiento de José Martí y a su idea de nuestra América. Pero en el caso de Lelia González, ella plantea que no se trata únicamente de cuestionar el derecho que los estadounidenses habían atribuido de reclamar para ellos solos el nombre de América y de defender una nueva versión de latinidad que fuera más influyente. Para Lelia González, se trataba de nombrar explícitamente la presencia, las visiones y las propuestas de las poblaciones de origen africano en un continente que había sido pensado y relatado como el proyecto político de las élites criollas, descendientes de los barcos. Bueno, cambiemos de diapositiva. Améfrica Ladina expresa de forma magistral la denegación que opera el racismo latinoamericano generando sociedades neuróticas. Aquí estoy citando a Lelia González, que buscan por todos los medios suprimir cualquier testimonio de su améfricanidad y de quienes la encarnan. Como forma de dominación, este racismo regional ha mostrado, como lo planteó González, su eficacia a través de nociones como integración, democracia racial, mestizaje, que han operado para controlar y mantener a cada sujeto y a cada pueblo en el lugar que le ha sido atribuido. Como ideología, este racismo ha facilitado la expansión de la cultura occidental cristiana y el borramiento de otros modos de vida, de otras espiritualidades a partir de la deshumanización, explotación, infantilización y también domesticación de la mayor parte de su población. En contraste, nombrar y habitar con orgullo y placer nuestra amificanidad con sus mitos, historias, estéticas, formas de sociabilidad desde la más temprana infancia, como nos invita a hacer Lelia González, es un acto reparador y sanador de la neurosis cultural generada por la constante negación de estas genealogías en nuestra propia historia. Esta denegación ha afectado no solo a las personas afrodescendientes e indígenas, sino a las sociedades latinoamericanas en su conjunto, que han sido llevadas a encubrir su ameficanidad constitutiva en su cultura y en su subjetividad social. Y me pregunto o me digo cuán consciente es el pensamiento de Lelia González cuando señala que más que buscar en nuestras culturas sobrevivencias de culturas africanas, lo que deberíamos ser capaces de hacer es de percibir esa explosión creadora de este algo desconocido que puede ser la ameficanidad. La perspicacia de González reside en identificar que hablar de sobrevivencias era confirmar una visión evolucionista y eurocéntrica de la historia y desconocerlo que aquí, en este lado del mundo, había nacido, florecido y fructificado gracias a la presencia y a la resistencia cultural de las y los afrodescendientes en este continente. Cambiemos de diapositiva. Acojo su invitación de apropiarnos de la propuesta de Moleghi Kete-Assad. Cuando él señala una ideología de liberación debe encontrar su experiencia en nosotros mismos. No puede ser externa a nosotros e impuesta por otros que no seamos nosotros mismos. Debe ser derivada de nuestra experiencia histórica y cultural particular. Eso es lo que él escribía en 1988. Por supuesto no ha utilizado un lenguaje incluyente, pero está yendo al punto. En concordancia, Lelia González asumió la necesidad de hablar como mujer negra e indígena brasileña, es decir, como parte de los grupos subalternos que estaban, la voy a citar, en el bote de la basura de la sociedad brasileña, como lo determinaba la lógica de la dominación. Cierro comillas. Al hacerlo, Lelia González dejó de ser hablada e infantilizada por esta lógica y se posesionó de un discurso propio para enfrentar lo que hoy se teoriza como la colonialidad del saber. Es decir, la imposición de un modelo de producción de conocimientos de los pueblos colonizadores y la devaluación de las formas propias de teorización de las mujeres y de los pueblos colonizados indígenas y afrodescendientes. Desde mi perspectiva, uno de sus mayores aportes a la descolonización teórica del continente es la elaboración de esta categoría Amipricanidade para ratificar la particularidad de nuestra experiencia como afrodescendientes en América como un todo. A lo largo de los siglos que marca nuestra presencia en el continente y da cuenta de un nosotros como un proyecto de futuro en continuo devenir. Con base en su propuesta, podría subrayar la relevancia de que como amefricanes, amerindies y amefrindies asumamos la imposibilidad de borrar las huellas que la historia colonial dejó en nosotros o de retornar a una avia yala o a una África de coloniales y al mismo tiempo la conveniencia de resignificar sus memorias, su historia y sus prácticas sociales y culturales que pese a un feroz y obstinado intento de borramiento han perdurado en el tiempo. González propone la categoría amefricanidad como contraparte brasilera de la categoría African American que dejaría suponer que la existencia de afrodescendientes en América sería privativa de los Estados Unidos dado el imperialismo estadounidense sobre el continente americano. Cambiemos de diapositiva. La categoría americanidad busca ir más allá del carácter geográfico o lingüístico que parece contener para considerar perspectivas que abren la posibilidad de un entendimiento u otro de esta condición incorporando en ella la densidad histórica de una dinámica cultural que ha implicado adaptación, resistencia, resignificación y también creación de nuevas formas de existencia. De ese modo, la experiencia amefricana también se distingue de la experiencia africana por su heroica resistencia y creatividad en la lucha contra la esclavización, contra el exterminio, contra la explotación, la opresión y la humillación. Aquí estoy citando también a Lelia González. Esa americanidad empezó a expresarse durante la esclavización mediante la producción de estrategias de resistencia cultural y de formas alternativas de organización social como las que provenían de los quilombos, de los cumbes, de los palenques, de las sociedades cimarronas que estaban dispersas por todo el continente americano. El carácter ladino de la teorización de Lelia González, entendiendo ladino como lo que implica inteligencia, astucia y agudeza mental, se expresa en su capacidad para cabalgar con firmeza y pasión entre varios mundos y saberes. Así, Lelia González tendió fuentes entre prácticas sociales y subjetividad, dos ámbitos que las epistemologías eurocentradas han intentado separar constantemente. Ella conectó la historia y la cosmología de los mundos negros e indígenas con formas de conocimiento provenientes de las ciencias sociales, humanas, el psicoanálisis y las religiones de matriz africana. Bastante osada, transitó entre la militancia en el movimiento feminista, su práctica docente cotidiana en la universidad, la lucha antirracista y los diálogos múltiples que entrelazaban reflexiones, afectos, humor, espiritualidad y diversión. Y lo hizo siempre, cabalgando sobre el caballo negro de su ancestralidad africana, consciente de la deuda y de los vínculos profundos que como amefricana tenía con África. Me parece que contribuciones como la suya nos invitan a pensar de manera más compleja la transformación del poder moderno colonial, en oposición a esa jerarquización dicotómica que caracteriza la colonialidad capitalista y moderna. Planteamientos como los de González nos impulsan a encontrar nuevas fortalezas, volviendo a las raíces y a los valores americanos, pero para resignificarlos en el presente y traducirlos en sociedades alternativas, en la posibilidad de imaginar y realizar otros mundos posibles que permitan socavar esa diferencia colonial. Bueno, muchas gracias por haberme ayudado con la presentación. Gracias, Mara, por esta maravillosa presentación. Realmente, Nilma, Mara y Siguerrita, sin dudas estamos muy sentidas y emocionadas con lo que implica esta recuperación en términos de memoria de una méfrica aladina, como también señalas. Voy a tratar de resumir un currículum tan extenso, cuesta mucho con estas tres grandes notables feministas e intelectuales. Rita Segato obtuvo los títulos de Master of Arts en 1978 y su PhD en el Departamento de Antropología Social de la Queen's University de Alberta, Irlanda del Norte. Es profesora emérita de la Universidad de Brasilia, donde fue docente del Departamento de Antropología desde 1985 hasta 2010, y de los programas de posgrado en Bioética y en Derechos Humanos desde 2011 hasta 2017. Investigadora senior del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Brasil desde 2019 en la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, creó la Cátedra de Pensamiento Incómodo, Rita Segato, bajo su titularidad. Luego fue convidada a impartir prestigiosos cursos magistrales, como el autor y su obra en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, Santander, España. Es miembro, por supuesto, directivo de esta especialización, y ha recibido premios notables también, como el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales de CLACSO, el Premio Daniel Cosio Villegas de Ciencias Sociales de Colmex en México, el Premio Franz Fanon de la Asociación Caribenia de Filosofía por su trayectoria en este año, y publicó numerosos libros, entre los cuales, por destacar solo algunos, Las Nuevas Formas de la Guerra y el Cuerpo de las Mujeres, el Edipo Negro, traducido al francés por la Petite Bibliothèque Payotte, la Crítica de la Colonialidad de Noches de Ensayos y una Tempología por la Demanda, publicada por Prometeo, también con Traducción al Portugués en Río de Janeiro, de Próxima Aparición en Bastardo Tempo, y luego también Contrapedagogías de la Crueldad, también en Traducción al Portugués por Bazar, próximamente también, quizás Rita me pueda corregir si ya ha sido publicado la escritura en el Corpo de las Mujeres Asesinadas en Ciudad Juárez, traducido al francés. En la actuación en el campo de los derechos humanos, es coautora de la primera propuesta de acción afirmativa para garantizar el ingreso de estudiantes negros e indígenas en la educación superior de Brasil en 1999. Es coautora con 41 mujeres indígenas de todas las regiones de Brasil, de una primera propuesta de acciones afirmativas y políticas públicas con mujeres indígenas ante el Estado brasileño. También colaboró con la FUNAI de Brasil en la organización de talleres con mujeres indígenas destinadas a la promoción de actividades productivas para mujeres indígenas, entre las cuales se encuentra la divulgación de la Ley María da Pena contra la violencia doméstica. Justamente es muy actual, porque Brasil en este momento está marchando y está habiendo como las mujeres indígenas que están en Brasilia y el 5 de septiembre van a presentar su mapa virtual también de las violencias. Están allí y creo que Rita puede dar cuenta de todo ese valioso trabajo que ella ha hecho en los talleres como mujeres indígenas. Gracias, Rita, te escuchamos. Está con el micrófono. Está con el micrófono. Están viendo cómo la raza tiene 500 años, cuáles son los ejes de cruces con la generización, con la biologización del género que tiene también esos 500 años, a pesar de que el patriarcado es más antiguo. En fin, tenía un plan, pero al escuchar a Mara cambié de línea porque creo que tengo algunas cosas para, me encantó, es importantísimo que rescatemos y pongamos nuestra línea histórica a partir del pensamiento de las mujeres negras. Y entonces, me voy a intentar aconsejar una conversación en esa línea. Que en esta conversación hemos sido fieles a la enseñanza de Lelia González, de quien yo como persona que trabajó en Brasil, en la academia brasileña, en una universidad brasileña durante 35 años, puedo decir que he escuchado con mis propias orejas expresiones de racismo e intentos de descrédito, de desacreditar la persona y la contribución de Lelia González. Yo soy testigo, ¿no? De reuniones, de pequeño grupo, de colegiados, de amigos, profesores, inclusive en una reunión de ANPOX, que es una de las grandes reuniones de las ciencias sociales, es la gran reunión de los posgrados en ciencias sociales en Brasil, palabras espantosas con relación a Lelia. Y lo quiero contar para que se vea claramente lo que tuvo que sufrir esa persona que falleció prematuramente en un ambiente académico tremendamente, ferozmente racista, ¿no? Con las mujeres, con la inteligencia negra en su interior, casi inexistente, casi impedida de florecer y de actuar en el medio académico brasileño. Entonces, yo soy testigo de eso. Bueno, entonces, hemos sido leales en este curso, yo creo, porque en un primer momento, y quiero contarlo para personas que están escuchando y que algunas de ellas vendrán a hacer este curso de especialización, hubo un momento de tensión y de debate al interior de la propia CLACSO, porque hubo una propuesta por parte de una universidad muy prestigiosa de los Estados Unidos, que tiene estudios negros, que es la Universidad de Harvard, que quiso estar en los canales de CLACSO para impartir este curso. Entonces, hubo de profesoras y de pensadoras, de las cuales las tres coordinadoras participamos, y también algunas otras personas, como uno de los profesores de uno de los seminarios, Luis Ferreira, entendimos que este curso es para ser dado desde una perspectiva latinoamericana, amefricana, que no es la misma perspectiva anglosajona, por una cantidad de razones que yo analicé en mi libro Las naciones y sus otros, y hoy quería hablarles un poco de eso, de las razones por las cuales no se puede contar la raza, hablar de la experiencia racial, hablar de las formas de racialización, de la misma forma, de la experiencia del norte, de la experiencia anglosajona, que de América Latina. Iba a hablar sobre eso, pero solo voy a decir, porque estoy profundamente inspirada por la exposición de Mara, que en ese sentido hemos sido fieles al legado de Lelia, que eso nos lleva a poner los pies en el suelo que pisamos y pensar desde allí mismo, no conceder al lugar desde el cual pensamos, y a poner los nombres que sean necesarios, inventar los nombres que sean necesarios para nombrar esa posición, que es geopolítica, que es de género y que es de raza. También enfatizar que yo leo en este concepto de canidad el hecho de que hay un cruce muy profundo entre lo amerindio y lo africano en nuestro continente, que es un continente de cruces de sangre, entre estos cruces, el más largo, el más profundo y de las alianas más importantes, ¿no?, ha sido entre las sangres amerindias y las sangres negras. Inclusive por el refugio, ¿no? Solo pensar en el Kilomares, ¿no?, donde hubo una colaboración clara y conocida, ¿no?, de la gente indígena para el refugio de la gente negra, allí se refugió, que allí se amparó, que en ese espacio se apartó y construyó una posibilidad de vida soberana y agónoma. Entonces, ese concepto reconoce, ¿no?, que en América se dio ese cruce de sujetos racializados, los indígenas y los negros, y una alianza profunda entre los pueblos que todavía no está ni completamente mapeada, que esa tarea está pendiente, mapear con precisión la alianza que existió entre los pueblos indígenas y las comunidades negras, el pueblo, los diversos pueblos negros que se fueron conformando, formas de quilombo, inclusive esa es otra gran diferencia con América del Norte, ¿no?, donde el quilombo no existe y donde han habido intentos de la Academia del Norte hacia nuestra academia. En Brasil hay un número de la revista, que no preparé esto, preparé otra cosa, pero pasaré, les pasaré a ustedes el número de la revista, no me sale su nombre en este momento, tratando específicamente de ese debate, el debate de si podemos llamar quilombos, formas de formación de repúblicas, de comunidades localizadas en territorio negro en América Latina, que no fueron bélicas, o sea, que no tienen su origen semejante, por ejemplo, a las repúblicas, a los palenques, a las repúblicas Saramacás, en Surinam, sino que tienen otro tipo de origen, que es haber quedado en lugares de explotación, por ejemplo, en minas, cuando se abandonaron esas minas, haber permanecido como comunidades negras, separadas del resto de Brasil, aisladas por la localización geográfica del resto de Brasil, y construyendo ahí su propia historia. Y la presión que existió de académicos norteamericanos, la academia norteamericana, para no reconocer esas sociedades como palenques, porque no tuvieron ningún elemento bélico en su origen. Bueno, en otro momento voy a divulgar, es una revista muy conocida, que creo que terminó ahora de paz, pero por muchos años fue la gran revista de pensamiento, la revista de estudios afroasiáticos, de Río de Janeiro, tiene un número entero dedicado a este debate entre si los quilombos brasileños son realmente repúblicas, son palenques, son, merecen ser considerados palenques o no. No, naturalmente mi posición es que sí, y que el movimiento cimarrón, el movimiento palenquero en América Latina, en nuestro continente, en América Latina, que no existe en los Estados Unidos, es uno de los puntos altísimos de la historia negra en nuestro continente, que no puede ser, que no es, digamos, propia de la experiencia a los Estados Unidos, como esa también las religiones, o sea, porque si hubieron algunos grupos de religión en Luisiana, por ejemplo, pero fueron muy efímeros y muy frágiles con relación a la conformación religiosa de la sociedad negra en Brasil, en el Caribe, y en otros espacios de América Latina, que conformaron verdaderas historias propias, ¿no? Como es la historia de la religiosidad afro-brasilera. Entonces, es eso político, es político, ¿no? Existe un autor norteamericano con el que discutí personalmente en este momento con bastante susto, porque fue boxeador antes de ser un académico, que es Michael Hanshardt, y Michael Hanshardt tiene un libro que se llama Orpheus and Power, en el que le dice a los activistas negros brasileros que tienen que aprender a hacer política de los activistas negros norteamericanos, porque en Brasil es solo cultura, es el culturalismo, son las religiones, y yo aprendí, no tengo tiempo para contar eso ahora, pero lo aprendí de una persona de mi edad, mi amiga Lucina, del sitio de Paya Down en Brasil, que la espiritualidad es política, pero otro tipo de política. También lo aprendí en otras ocasiones, pero no tengo tiempo de relatar ese anecdotario aquí, que me enseñó tanto a comprender que la espiritualidad es otra forma de hacer política, diferente a la política de Estado, lo que Hanshardt defiende en su libro, de la sociedad civil, que tenemos que hacer política, de la sociedad civil, es otra forma de existirlo, que lo que yo puedo hacer es mantenerme en una decisión más, y decir, entonces, Helena, nos enseña los nombres cuando son necesarios, y cuando esos nombres no existen, tal vez, como la gran palabra de la americanidad. Y Tasha, me parece a mí que... Me parece que estamos teniendo ahí un problema de conexión, ¿no? Sí, exactamente, ahorita está desde Jujuy, por momentos la conexión se hace difícil desde Tilcara, ¿no? Me parece que se acabe. Ya vamos a esperar un minutito más, ¿no? A ver si logra reconectarse. Seguro hay los chicos de la red de posgrado. Sí, Nilma nos deja un abrazo, también se disculpa por haber tenido que retirarse, así que les dejo un abrazo a todos, además a Nilma, a Nicolás, y a todo el equipo Claxo, y a todos quienes estuvieron presentes también aquí. De hecho, mientras esperamos a Rita, también decirles que está abierta la inscripción a esta tercera cohorte, que es un placer inaugurar ahora en septiembre, así que les dejamos también luego el enlace para que puedan inscribirse, y también difundir con un elenco de grandes profesoras y profesores de la región, que a través de los cursos optativos también nos permite una oferta curricular muy fuerte, concebida desde Claxo, con Flaxo. Sí, Rita, bienvenida de nuevo. Estoy en una localidad de conexión bastante innegable, pero tengo mucho deseo de seguir hablando. Entonces, ella por su vez creo yo muy leal a un otro gran pensador brasileño, como Horacín Ogueira, cuando explicó cómo la racialización en el mundo anglosajón era muy distinta a la racialización en América Latina. Él dice, y eso uno lo constata cuando vive en los Estados Unidos, que la racialización en el mundo anglosajón es origen, o sea, la persona puede tener una apariencia plenamente a los ojos latinos, a los ojos nuestros, una persona ser blanca, pero no serlo por su genealogía. Entonces, es una cuestión de línea y de ancestralidad. La raza y las formas de realización son de marca. Por lo tanto, una misma familia, Horacín Ogueira, es que estoy citando el gran pensador brasileño, que seguramente Nilma también va a representar en su manera de pensar. Y ahora sí, dice que en el mundo nuestro la racialización es de marca. O sea, una familia puede tener hijos negros e hijos blancos. Pueden haber hermanos en un grupo de hermanos, como decía, blanco y uno negro. Eso es más, torna mucho más complejo en nuestro mundo. Hay una complejidad mucho mayor para actuar, por ejemplo, en las acciones afirmativas, o para actuar en la emergencia de una conciencia racial. Pero lo importante aquí es que es necesario reconocer esas características de la clasificación racial, del ojo blanco hacia el negro. La racialización siempre viene del blanco, del mundo, del conquistador, del victorioso en la guerra colonial, que va a racializar. Pero los procesos de racialización desde ese ojo del conquistador, desde ese blanco, en el mundo anglosajón, se dieron de forma diferente. En mi criterio y lo que he defendido muchas veces, es importante notarlo para poder hacer, para poder crear estrategias mejores para lidiar con el problema racial. Es necesario entender esas diferencias, porque si no, podemos llegar a una capa de personas intelectualizadas, que aprenden el lenguaje del norte y entienden sus grandes ventajas y sus facilidades, por la claridad de que hay un linaje que crea la raza en la persona. Pero no vamos a llegar a la gente, a toda la gente. O sea, va a haber un sector muy amplio de la población que no va a entender porque vemos de procesos de racialización que tienen estructuras diferentes. Entonces, dicho esto sobre Nilma, sobre Horací, dos intelectuales negros, quiero ahora colaborar con algo que hace bastante tiempo y que tiene que ver con que perfectamente encaja y complementa la maravillosa exposición de Mara. Pero lo voy a leer porque es más rápido y porque está más claro y es un fragmento ya publicado por mí en otro lugar. empiezo así. La posición de la mujer o más exactamente su sumisión es y siempre fue el índice por excelencia de la dignidad de un pueblo. Para ilustrar esta compleja formulación recurro a una frase del gran intelectual negro estadounidense W.E.B. Du Bois. Aún no parece que se debería leer Dubois, pero los no son Dubois, que fue la temática del Callejo entre la aspiración libertaria de las mujeres y la moralidad hegemónica de los pueblos. Entonces, Dubois dijo lo siguiente, y esto le quería contar a Mara porque le puede ser útil en el texto que expuso y en el pensamiento que está desarrollando. Dubois dijo, le perdonaré muchas cosas al sur blanco en el día del juicio final. Perdonaré su esclavitud porque la esclavitud es un viejo hábito del mundo. Le perdonaré su lucha por una bien perdida causa. Y por recordar esa lucha con tiernas lágrimas. Le perdonaré lo que llaman orgullo de la raza blanca, la pasión por su sangre caliente y hasta su querido viejo irrisible esnovismo y pose. Pero una cosa no les perdonaré nunca, ni en este mundo ni en el que viene. Su insulto asivo continuaba persistente a las mujeres negras a quienes buscó para su lujo. Nueve, página 172, traducción al... El comentario señala la manera en que el autor entiende que la civilización depende del control sobre los cuerpos de sus mujeres. O sea, depende de la cualidad de las mujeres, la cualidad, entre comillas, de una nación o raza. O sea, y por lo tanto, solo la reforma y la domesticación de las mujeres, o sea, que no sean prostituibles, que se mantengan limpias y puras, puede redimir a toda la raza. Ahí, espero que ustedes perciban que hay un intríngulis, que hay un nudo, que hay un error, que creo que es el error que Mara también apuntó en su cita, en su mención de autores como MSC y otros, y su homosocialidad y su pacto corporativo masculino en la producción de un proyecto anticolonial y del cual dejaron las mujeres afuera. Pero creo que esta frase de Dubois es muy reveladora. Sigo escribiendo que en la refundación contemporánea de la nación de Islam, en los Estados Unidos por parte del poderoso líder negro Farrah Han, la redomesticación de la mujer negra que en su organización se vuelve mujeres con FIA, etc., islamizadas, su sumisión e internación compulsiva en las tareas específicas del papel femenino tradicional es un trazo dominante de la... Esos son problemas que hay que resolver, que todavía están pendientes. Es en el cuerpo femenino y en su control por parte de la comunidad que los grupos étnicos inscriben su marca de cohesión. Hay equilibrio y una proporcionalidad entre la dignidad, la consistencia y la fuerza del grupo y la subordinación femenina, o sea, la domesticación y la moralización de sus mujeres. Autoras negras norteamericanas como Belle Hume y la antecitada Braquette Williams han sido pioneras en denunciar esta... La moral del grupo es severamente dependiente de la sujeción de sus mujeres y es ahí que reside uno de los obstáculos más difíciles para la ley moderna en su intento por garantizar la autonomía femenina y la igualdad. La liberalidad de la mujer en el sistema moral y tradicional basado en el estatus emascula al hombre y fragiliza al grupo. Constatamos esa mecánica una y otra vez. Una autora norteamericana de los años 40, Ruth Landis, que escribió sobre el candomblé brasileño un maravilloso libro llamado The City of Women, La Ciudad de las Mujeres, ya percibía y señalaba este curioso impasse, esta curiosa contradicción absurda cuando pensada desde la perspectiva de la legalidad moderna pero verosímil cuando el tema es abordado a partir de una emotividad con raíces todavía profundas en la moralidad tradicional. Ruth Landis decía que en un régimen como en la esclavitud, así como en todo sistema resultante de un confronto bélico, son los hombres del pueblo vencido los grandes perdedores, mientras las mujeres se liberan con la ruptura de los vínculos patriarales tradicionales. entonces quería complementar esta cita de mí misma que creo que revela bien que el problema racial por sí mismo no se resuelve sin por dentro del problema racial no resolver el problema de las mujeres. Y por eso quizás el fenómeno contemporáneo que estamos viendo en todas partes es que los grandes liderazgos por ejemplo en Brasil el gran liderazgo en este momento indígena es una mujer situaciones como como Berta Cáceres como Francia Márquez o sea en varios lugares de nuestro continente estamos viendo claramente que los liderazgos son de las mujeres porque el camino de ellas ha sido el resultado de un doble giro ¿no? ha sido el resultado de un giro dentro de su propio pueblo ¿no? que implica acusaciones de deslealtad y esas las he visto con mis propios ojos o sea no esperen para hacer las reclamaciones las reivindicaciones de su interés porque sería fragilizar y esto lo dijeron los norteamericanos también los dicen los indígenas brasileros lo dicen los negros brasileros hombres si ustedes luchan por lo suyo dentro del pueblo está fragil el movimiento del pueblo lo que pasa es que ahí hay otro tema que es necesario tratar y yo estoy intentando acelerar bastante y que tiene que ver con con lo que con la cita de Ruth Lández porque el conquistado en la guerra de la conquista y la colonización fue el hombre ¿por qué? porque es el que aprendió la mirada predadora del conquistador blanco y la razón por la cual aprendió este hombre la mirada predadora del conquistador blanco es por su masculinidad porque existían antes de la conquista y la colonización y eso no se puede negar ningún antropólogo o antropóloga lo negaría es imposible porque dentro de la dentro de la plataforma y de la prédica de María Lugones con su maravilloso texto sobre patriarcado sobre colonialidad y género pero no es pero María no es no fue una filósofa cualquier antropóloga y antropólogos sabe de las casas de iniciación masculina en los pueblos tribales en Nueva Guinea en África en el mundo amerindio donde el hombre se inicia a lo largo desde niño desde adolescente y en algún lugar desde niño hace su largo camino hacia la construcción de su prestigio masculino pasa por rituales desafiadores y sale hombre hombre adulto que es una posición de estatus sino de más poder por lo menos de más prestigio donde sus tareas son tareas de más prestigio la casa sobre la recolección tardamos los antropólogos y las antropólogas décadas en entender que los pueblos comen de la recolección y no de la casa pero no lo pudimos saber porque cuando llegamos a las comunidades los pueblos le daban mayor importancia a la casa fue una cuestión de un prestigio mayor de las tareas masculinas entonces es imposible en la antropología afirmar la inexistencia de un patriarcado originario existió la desigualdad de prestigio y de estatus entre masculinidad y feminidad desde siempre estar en los textos de los antropólogos que trabajaron en las sociedades con menor grado de contacto con el occidente y ya estaba ahí la iniciación bulina como esto que de forma muy rápida estoy contando entonces cuando el hombre pierde la guerra de conquista por lo menos pierde las batallas hasta una determinada fe yo considero que la fe que la gran guerra de la conquista y la subsecuente colonización no ha concluido no ha concluido o sea está en curso como también la conquistualidad está en curso pero digamos en aquel periodo histórico que llamamos conquista y colonización en sentido estricto el gran capturado por la por la mirada predadora del colonizador fue el hombre él aprendió a ver la naturaleza y los cuerpos de la forma en que el vencedor en aquella guerra le enseñó ¿por qué? porque la masculinidad es jerárquica en su interior y es jerárquica en los pueblos tribales llamados tribales y es jerárquica también en el occidente entonces en esa jerarquía el vencedor domina y enseña entonces ¿quién es? quien es digamos integrado al mundo del hombre blanco es el hombre no blanco africano y también originario y va entonces a aprender esa mirada cosificadora del mundo cosificadora de los pueblos de la naturaleza cosificadora de los cuerpos y predadora característica de su de quien los derrotó por lo menos dentro de un periodo histórico entonces por eso la frase de Dubois de Dubois se explica ahí o sea él va a competir con el hombre blanco porque el hombre blanco está está prostituyendo a sus mujeres y está diciendo una frase equivocadísima está diciendo que le perdona la esclavitud los linchamientos la expropiación del trabajo y de la riqueza producida por el trabajo de los hombres negros pero lo que no le perdona es que el hombre blanco le tomó a sus mujeres es lo más absurdo con todo el respeto al gran filósofo que en tantos temas ha sido glorioso para el pensamiento negro pero cuando fue a pensar el género se equivocó mal porque no es lo peor que le pasó al hombre negro que sus mujeres hayan sido prostituidas lo peor que le pasó es que lo lincharon lo expropiaron de la riqueza que produjo esa es la indignidad pero él va a competir con el hombre blanco por la posesión la domesticación el disciplinamiento de mujeres lo tuve que decir muy rápido no sé si se entendió pero estoy abierta a a las preguntas que puedan surgir muchas gracias no te sirve Mara no es un lindo hermoso diálogo tengo ganas de saber en qué texto tuyo está publicado para leerlo en más espacio siempre pensé que estaba en la nación y sus otros estuve que revolver rápidamente aquí pero no está en las estructuras elementales de la violencia yo te voy a pasar y también lo vuelvo a citar pero de forma más corta en la nación y sus otros pero ahí está más extenso de acuerdo muchas gracias ¿dónde está? gracias maravillosa maravillosas exposiciones la verdad que es un privilegio escucharlas un regalo de la vida realmente tenemos aquí algunas preguntas Nico querés que le haga las preguntas a las profes y Jesús Alito Mena Ortiz dejó una pregunta podíamos decir que Mara podría responder y la otra de Mateus Felipe para Rita la primera para Mara dice sus aportes son muy importantes pero la intelectualidad afro no ha logrado al menos en Colombia romper esas barreras coloniales que aún persisten como comportamientos premodernos y que afectan profundamente las luchas de las comunidades afros ¿cuál es su posición al respecto? bueno lo primero que tendría que decir es que quiere decir intelectuales afros valdría la pena definir qué significa la intelectualidad también ¿no? porque hay una definición en que se piensa la intelectualidad como aquella persona que puede intervenir en la esfera pública y tiene reconocimiento por lo que hace yo no sé cuántas personas afrodescendientes tienen esa posibilidad bueno es en primer lugar lo otro es que la intelectualidad tiene mucho que ver como qué quiere decir producir un saber un conocimiento y ahí también hay un pensamiento concentrado efectivamente que me imagino que es en esa dirección que la persona que plantea la pregunta va y compartiría por supuesto que hay una jerarquización en lo que donde justamente las mujeres han hecho muchos aportes y que quedan invisibilizadas cuando se define intelectual de una forma no solamente eurocéntrica sino también androcéntrica eso para integrar lo que hemos conversado hoy muchas gracias Mara querida Rita hay dos preguntas una de quién es el libro que mencionabas del profesor y luego hay una pregunta que te hace Matheus que dice al principio señalaste temas de las universidades brasileñas con tu experiencia estos temas también se reflejan en la asociación brasileña de antropología está silenciada ahorita bueno por una serie de razones vinculadas a estos temas hace mucho tiempo que me desvinculé de la antropología brasileña que no formo más no soy más miembro de la asociación de antropología brasileña de antropología y que tratando de protegerme para no sufrir me he apartado completamente de la antropología de ese país no sé en la actualidad en el pasado ciertamente un clima una atmósfera de racismo se encontraba presente en la ABA y también en el grupo de docentes que conocí luego te hacen una pregunta Alejandra Londoño que se estudió ante nuestra pregunta cuál es el libro o el título del libro que citabas del profesor entonces un momento sí porque tengo porque lo abrí después escuchando a Mara yo dije no mi mejor contribución es mencionar esto a ver a ver a ver a ver a ver bueno entonces voy a hacer una búsqueda así en en bracket Williams bueno Pierce Pollett y Brackett Williams 1996 se llama el libro Women Out of Place The Gender of Agency and the Race of Nationality publicado por Rutledge lo puedo escribir acá lo voy a copiar acá maravilloso Rita también hay otra sí sí en el chat tranquila mientras hay una pregunta para para Mara y otra para vos Rita la pregunta para Mara la hace Alejandra Londoño y dice muchas gracias por este diálogo poderoso a Mara gracias por ofrecer una lectura de Afroamérica desde las voces de las mujeres negras Mara qué implica metodológicamente reconstruir esas genealogías los relatos y leer esos aparentes silencios gracias por la pregunta precisamente creo que es como la orientación de este curso que quiere romper con esos relatos dominantes que además pues no solamente son eurocentrados como digo sino también androcentrados es decir que son relatos masculinos entonces es colocar en el centro la producción de los feminismos los afrofeminismos en toda su amplia diversidad entonces afrofeminismos algunos más académicos otros más construidos en el movimiento social fraguados en el movimiento social a veces también en las producciones estéticas en la poesía en la literatura en la producción cinematográfica en el escritar callejero es decir es justamente abordar lo que decía antes la producción intelectual de otra forma es romper esas fronteras que han confiscado la producción intelectual al ámbito de la universidad en esas estamos hoy quienes estamos también en la universidad si nosotros no estuviéramos alimentadas de lo que sucede por fuera de la universidad también la universidad sería un museo el pensamiento académico sería museificado así que somos profundamente dependientes de lo que sucede en nuestro entorno en muchos ámbitos gracias mara querida para Rita y una pregunta también de Marcela Lorenzo una querida compañera que preside la agrupación Shango en Buenos Aires y pregunta sobre la academia argentina te dice Rita qué podemos decir sobre las presencias afro y sus contribuciones sabiendo la invisibilización que se presenta en los discursos educativos ahí quisiera contar una pequeña historia personal no claro es muy impresionante en Argentina como la como la la herencia negra de nuestro patrimonio y de nuestras tradiciones inclusive está absolutamente borrada no después de muchos años de vivir fuera de Argentina fui a dar un seminario a la provincia de Santiago del Estero que es considerada para los que no son argentinos como una especie de lugar donde emana digamos así el folclore nacional y quedé impresionadísima porque a mis ojos ya después de haber vivido en Venezuela en los Estados Unidos y en Brasil la provincia de Santiago del Estero es una provincia negra mulata mulata y negra no lo podía creer o sea pero la gente no lo ve el ojo argentino no está lo ve en un senegalés lo ve en una persona que no tiene la yo creo que está todavía en la gestualidad y los acentos que son propios de la Argentina no se les ve el hecho de la afrodescencia y no se ve el hecho de la afrodescencia de que una entidad sino la mayoría de los términos del folclore nacional ¿no? son bantus bombo es bantu samba es bantu malambo es bantu tango es bantu entonces eso pasa el cuerpo la la raíz está en y en algún texto mismo lo explico diciendo que la guerra expropiadora de nuestra nación el estado nacional se confrontó en las guerras del chato la campaña del desierto en la patagonia nuestros grandes genocidios explícitos fueron contra el indio entonces si se ve el trazo del indio el trazo de la persona lamentablemente volvió a caer la conexión de Rita se volvió a caer estamos escuchando muy atentamente la pregunta de Marcela que dice también quienes somos afro y estamos en el campo educativo tenemos un gran desafío en lo que respecta al trabajo desde una mirada con perspectiva afro debido a esta invisibilización y negación histórica que importante Mara lo que tenía la compañera es cierto y por eso el pensamiento de Leía González es fundamental precisamente porque es una invitación sanadora y reparadora de las heridas que deja haber interiorizado esa idea de sentir vergüenza y también de sentir vergüenza por una parte de no pensarla de no pensarlo afro como un locus de conocimiento bueno ya está de nuevo Rita con nosotros por suerte sí bueno casi ya me tengo que voy a es un país donde la afrodescendencia es muy fuerte está presente pero que quizás el hecho de que el genocidio interno las grandes guerras genocidas del estado nacional fueron contra el indio hace con que el trazo indígena quizás sea más más evidente en los actos de racismo a no ser que sea esa persona discriminada externa de alguna manera a la nación como por ejemplo la inmigración la inmigración negra de Senegal de Senegal inclusive la inmigración radicada sobre todo en Ensenada y en el Dock Sud de los ayúdame porque estoy Karina de los del Dock Sud sí exacto de la comunidad de donde la gran colega Miriam Gómez que es una reconocida historiadora ¿cómo se llama? Cabo Verde Cabo Verde Cabo Verde Cabo Verde ¿no? Cabo Verde la gran colega Cabo Verde Diana es muy que entró ingresó al país con pasaportes o salvoconductos portugueses ¿no? pero en su en su corporalidad en su gestualidad en su acento es una comunidad absorbida o sea por las formas argentinizadas yo diría en su manera de expresión y todo pero que resurge en la lucha en Argentina pero en general yo veo que la forma del racismo contra el negro en Argentina fue su desdibujamiento o sea su invisibilización total y de sus productos también pero la forma del racismo agresivo explícito lo más agente del trazo indígena no sé eso es un tema a discutir pero que para mí tiene su origen en el genocidio en lo del indio pero eso es un tema abierto ¿no? yo no creo que está resuelto ese 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 tema querida Rita propósito es curiosísimo para mí no perdón termina no es curiosísimo para mí como esto puede pasar que el negro no se ve ¿no? sí 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 además como cuando la rejilla la rejilla de visión ¿no? también como lo que antes no se veía hoy se ve la que también muestra como esta visión es algo que es construido socialmente no es algo natural no es algo dado eso por una parte exacto y la otra cosa que quería comentar que me parece muy interesante lo que dices es la importancia de pensar también los diferentes lugares que ha ocupado en los distintos países de esta América ladrina lo indígena y lo negro y ponerlo en relación y me parece que esto de la americanidad quería como subrayar también eso invita a estas nuevas alianzas antiracistas entre indígenas y afrodescendientes pues que son nuevas en el continente yo creo que bueno en Colombia recientemente con el paro nacional lo vimos pero pues no solamente yo me imagino que van a surgir en otros lugares seguramente también en Brasil ojalá surjan también en Argentina pero creo que es algo que es de las cosas nuevas que de las que emergentes de las que vamos a tener que hablar totalmente lo que el gran lo que el gran concepto de americanidad pauta es una indagación una inscripción que todavía no está hecha de la alianza amerindia negra de nuestro continente total total eso me parece bien interesante y también nos hace repensar de forma distinta eso del mestizaje que el mestizaje siempre fue pensado más como blanqueamiento y aquí pues eso es un mestizaje que es muy disruptivo por supuesto exacto perdón yo me voy a tener también casi que ir despidiendo como les había anunciado al inicio tengo otra reunión estoy un poquito ya atrasada ya estoy diciendo que voy a terminar acá para entrar a la siguiente reunión pero de verdad que es un gusto esta conversación yo también digo que nos ha permitido a Nilma a Rita y a mí entablar conversaciones pues inesperadas impredecibles y además pues realmente las agradezco mucho agradezco a Claxo también esa posibilidad y creo realmente que este pues como ya lo señaló muy bien Nilma esta especialización también se nutre de todos esos intercambios ¿no? es un espacio de reciprocidad que es muy interesante que cambia esa manera de entender las especializaciones como especializaciones que van de una arriba a una hacia abajo de personas que reciben y serían pasivas entonces también estamos produciendo en conversación y asumiendo que pensamos en conversación eso eso también muy agradecida de mi parte yo soy la que más tiene aquí acogida por Mara y por Nilma como una más entre ellas lo considero alegría muy grande muy agradecida a ustedes por aceptarme pues que rico o sea también borramos eso de imaginar que es el color de piel el que está el que está mostrando el pensamiento ¿no? como el color del pensamiento bueno creo que también es algo que tenemos que ir transformando transformando sabiendo que es un tema complejo que no estamos eliminando ninguna de las aristas de la complejidad de este debate pero eso también tiene que aparecer por supuesto exacto mucho hablar sobre eso deberíamos hacer un encuentro claro yo no puedo pretender tener la la subjet la la forma de subjetivación la mirada que cae sobre mí no es la mirada que cae sobre el cuerpo por eso estoy agradecida por haber sido incluida en este en este curso también muchas gracias muchas gracias a ustedes fue realmente hermoso escucharlas escucharlas a las tres realmente es un privilegio como dije y antes de despedirnos con Nicolás Nicolás va a cerrar yo lo único que quería también decirles a todos que nos nos acompañaron es que esto es apenas una muestra de todo lo maravilloso que sucede dentro de las aulas en los espacios de los foros de los debates agradecerles muchísimo al equipo docente que nos acompaña a Piero a Ana Martins a Aileen y a Lucía por esta gran también sororidad y por estos compromisos que se dan dentro de esos foros donde quienes participan discuten debaten pero a su vez también dejan sus huellas impresas en esta especialización también decirles que esta especialización consta de cuatro seminarios optativos que van a estar siendo dictados por hermosas profesoras y grandes también intelectuales enfrentando el racismo epistémico Ana Canavaro Benito de la Universidad Federal de Goiás Anio Corolo Ango de la Flaxo Argentina el segundo seminario Feminismos Negros coordinado por Rosa Campo Alegre Septién de Cuba junto con Claudia Miranda de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro y el tercero Medios y Racismo es su título coordinado por Albert Agostino del Centro Federal de Educación Tecnológica Celso Sukov de Fonseca en Brasil y el último de los seminarios para esta nueva corte está dictado por Aida Buenos Arduy de New York University y España Cuba y Luis Ferreira profesor de la Universidad Nacional de San Martín un querido también amigo y colega que es el referido a religiosidades y músicas afro-latinoamericanas así que realmente con todo este gran equipo docente es que les damos las gracias y les invitamos a difundir la especialización e inscribirse porque comienza muy brevemente en el mes de septiembre Solamente sumar como decía Rita es verdad esta especialización tiene una historia creo que también tuvo una prehistoria pero sobre todo lo que tiene es un gran y enorme futuro y lo tiene por la calidad de las conversaciones de los diálogos de las ideas que se ponen en juego acá y lo de hoy fue efectivamente una muestra de ello y de nuevo entonces redoblar la invitación para que todos aquellos que quieran que lo deseen que sepan que hay muchas posibilidades de poder participar de este espacio que la convocatoria está abierta y bueno agradecerles también nuevamente a estas queridísimas profesoras que prestigian a Claxo con su presencia con su palabra con su pensamiento y a ustedes que nos acompañan y que también forman parte de esta red de posgrados que es el espacio de formación de Claxo Cari si te parece podemos ir redondeando acá y bueno nada si querés cerrar vos sin dudas despedir a Mara Rita Nico muchísimas gracias por el espacio invitarles a inscribirse y los vamos a recibir siempre como siempre con los brazos abiertos y también contarles que el lunes arranca un coloquio que se llama 20 años de Durban de cara a la post pandemia y que va a contar con la apertura de Karina Batiani con Rosa Campolay de Septién y también en el cierre nada más ni nada menos con Francia Márquez candidata a la presidencia por Colombia así que les invitamos también a inscribirse en el coloquio Durban para vivir tres días realmente con grandes paneles de lideresas afro latinoamericanos afrocaribeños que estuvieron además 20 años atrás en la gran conferencia de Durban así que les invitamos desde el lunes a las 11 hora argentina por el Zoom y por Claxo TV se va a estar produciendo en el streaming en vivo para escuchar la calidad también de esas experiencias y memorias que nos atraviesan ahora sí nos despedimos ¿no Nico? un abrazo muy fuerte gracias adiós muchísimas gracias gracias Mara que Dios adiós gracias